El ciclismo es un deporte donde se compite en velocidad, habilidad o resistencia. De acuerdo a sus características, existen diferentes modalidades o especialidades de ciclismo, como las de carretera, montaña y pista. Para perfeccionarse en esta disciplina, se necesita trabajar constantemente. La preparación física es fundamental. Para ser un buen ciclista, se debe tener un objetivo claro y las ganas necesarias de llegar a la cima. Además de paciencia, confianza, entrenamiento, pero también descansar cuando es pertinente. Estos principios básicos han sido parte de la carrera de Javier Gallardo, un ciclista profesional que actualmente se desempeña como entrenador de ciclismo. Además, es seleccionador comunal y encargado del Polo Avanzado de Promesa Chile. Yo empecé a los 15 años de hacer ciclismo y era un joven con obesidad mórbida, tenía unos 99 kilos de peso y un día me llamó la atención. Aunque suene paradójico, su enfermedad lo ayudó a encantarse por este deporte, que hoy en día es su pasión y que cada día intenta inculcar a pequeños deportistas. Su motivación parte al ver a otros ciclistas en acción, con sus trajes e implementos. Desde aquel entonces supo que este deporte sería parte de su vida. Vi pasar a unos deportistas o exdeportistas ya, los vi pasar en bicicleta con sus implementos y eso me llamó mucho la atención. Y eso me llevó a practicar o seguir las rutas que yo hacía y acercarme a ellos. Sin darme cuenta, empecé a unirme a ese mismo grupo, después a entrenar y hacer todo un poco más, digamos, sistematizado. Hasta que llegó un momento en que esa sistematización me llevó a conseguir un primer resultado, que ya es la primera medalla que uno lo cautiva en esto y después ya uno no para. Javier ha obtenido varios logros a lo largo de su carrera, premios bien merecidos, ya que siempre ha existido un arduo esfuerzo para lograr sus metas. Es un hombre soñador, pero que se ha fijado como objetivos todos esos sueños para ser el mejor de su generación. La primera medalla siempre es la más importante porque eso te abre el cielo para soñar. Después de eso fui quemando etapas, siempre con sueños bien aterrizados, regionales, nacionales y así después selección. Este ciclista comenzó desde los 15 años y a partir de los 18 empezó a participar en competiciones nacionales hasta panamericanos, entre otras competencias destacándose en reiteradas ocasiones. En un principio, a mis 18 años, competí en categoría sub-23, tuve que adelantar un año de categoría. Y bueno, tuve un año en participación en nacional y luego a fin de año, en la última competencia, después de todo el roce que conseguí durante el año, logré clasificar a mi primer panamericano de jugador. Para llegar alto tuvo que esforzarse mucho en varios aspectos, pero esto lo ayudó para mantenerse en las mejores posiciones. Desde el año 2003 hasta el 2005 se mantuvo la categoría dentro de los primeros lugares de Chile. Pero eso no es todo, hasta ahí el éxito comenzó a fluir por sí solo. Me mantuve en la categoría dentro de los primeros lugares de Chile y en las generales del mountain bike, porque yo corría mountain bike. Estuve en una competencia en el extranjero, en Europa, ya estuve en un top 21 en un mundial de mountain bike en Camboriú. Y también he tenido resultados en las competencias de ruta. Corrí la vuelta líder, que se cambió en su momento, que era vuelta a Chile, después fue vuelta líder en el año 2007. Le entregué una medalla a la región también en la categoría elite, o sea, sub-23. En ese mismo año, y bueno, después tuve dos medallas de bronce en el 2016, en el nacional de ruta, contrarreloj individual y pruebas de fondo. Y además fui campeón nacional dos años consecutivos, tres años consecutivos de maratón, cross country maratón. En Calama fue el último nacional. Actualmente, Javier se dedica 100% a sus alumnos, entregándoles todos sus conocimientos y motivación para crear excelentes deportistas de calidad. Todo esto para que sigan sus sueños y puedan superarse mucho más de lo que él pudo lograr. Ellos trabajan todos los días en preparación física, trabajo en bicicleta, trabajo en sala, en rodillo. El IND, por supuesto, ha estado presente y ha entregado su apoyo y colaboración con estos deportistas en las competencias que se han generado este año, formando un espacio para que puedan mostrar sus talentos, pero por sobre todo tener un punto de recreación. Este año el IND se ha mostrado mucho más en lo que es el apoyo y sobre todo en las competencias. Ahora he asumido un rol importante en la región relacionado con el ciclismo y estoy trabajando y generando alianzas con la asociación y con los clubes también para generar un ranking y poder sacar adelante y canalizar el apoyo del IND hacia esas instituciones que son, digamos, la base de donde salen los deportistas, ya sea el ciclismo o las otras disciplinas. Gracias a este sustento, Javier se muestra agradecido por la valoración que está obteniendo el ciclismo. Este entrenador se llena de energías entrenando con sus estudiantes y participando con ellos en cada encuentro. Además tiene la instancia para compartir con su fiel amiga de las ruedas y así nunca olvidar el deporte que lo llevó a la gloria. Ahora ya he dedicado casi al 100% a lo que es el trabajo y las veces que tengo tiempo poder disfrutar también de las dos ruedas a veces con los chicos y es mi tiempo libre. Gracias.